No solo los 160.000 docentes de magisterio público volverán a trabajar presencialmente, también los estudiantes de 204 escuelas fiscales retornarán a las aulas de manera progresiva bajo un plan piloto. En los dos casos, desde el 18 de enero del próximo año, así lo autorizó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores se mantiene firme en su posición de que no hay garantías. Porque no hay esas garantías en algunas instituciones, si es que es en el área rural, no hay el agua potable, no hay la energía eléctrica, no cuentan con las herramientas telemáticas, no hay internet. Según el documento, los representantes legales de los y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instituciones educativas. Lo que advierte la UNE es que se podría incrementar la deserción escolar. ¿Qué significa que los que no están de acuerdo no enviarán a sus hijos a las instituciones y estaría aumentándose justamente la deserción? Porque el 90% de los padres le ha dicho no a la señora Milita. En el caso de la educación superior, el COE Nacional autorizó las clases presenciales en 12 universidades, entre ellas la Escuela Politécnica Nacional. Según su rectora Florinela Muñoz, 300 jóvenes que están realizando su proceso de titulación son los que únicamente harán el uso de laboratorios y centros de estudio. Para que aquellos que necesitan ingresar a los espacios puedan hacerlo bajo un protocolo que nosotros hemos preparado. De acuerdo a las condiciones de salud, asegura Muñoz, se evaluará el retorno a las aulas de los estudiantes, por el momento de este semestre lo terminarán de manera virtual. Vamos a hacer un análisis de la situación que se tenga con la provisión de vacunas y entonces de acuerdo a eso iremos tomando decisiones. Además, el COE negó la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a la posibilidad de contar con un aforo del 30% de público para los partidos. Informó Priscila Cadena.